Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar Oye Fui Tu gran amor Tu cuerpo, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer De ti Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Y pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otro ocupa mi lugar Otro calmar cruce Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Ella se clave en mis manos Era su primera vez Ella se llamaba a Marta Y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio Y dejó su voluntad Fue una mensajera Que me dio otro sitio Que felicitar Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no me quieras Hijo de los dos Ella me clavó un espín En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Y me dejó llorando Si olvidar pudiera Si volviera a Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si volviera a Dios ¿Cómo dice? Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Como cumbia Encontré mi sabor para ti Te voy a hacer ¡Vámonos! Dios bendiga suena la pasión y vida que me dio tu amor Y las madrugadas que pasamos juntos esperando Cambiaría mi suerte por aquellos días que no volverán